Y con esta histórica posición, el Getafe iba rumbo a la Europa League. El Geta logró pasar la fase de grupos con un segundo puesto de grupo por detrás del Basilea, pero quedaba expuesto a que uno de los tiburones caídos de la Champions se cruzase en su camino, y efectivamente así fue. El Getafe se topó en 16 avos con el todopoderoso Super Ajax, que recordemos que la temporada pasada estuvo a un minuto de estar en una final de Champions, así que dadas las circunstancias el Getafe se sabía que no partían como favoritos, por lo que tenían que aprovechar sus oportunidades al máximo y hacer uso del conocido como el otro fútbol. El Getafe realmente logró anular por completo al Ajax, no solo por las pérdidas de tiempo, algo de lo que Ten Hag opinó, sino que también por la presión exhaustiva que le hizo.